En el día de ayer, vía videoconferencia, vía virtual, el Tribunal de Juicio Oral ha dado el veredicto que se había transcurrido la semana pasada con el día 16 y en adelante que se había llevado a cabo el plenario de un hecho sucedido hace 3 años en Añatuya donde ocurrió la muerte del joven Franco Daniel Tevez, en lo cual estaban imputados 3 personas, entre ellos mi cliente Iván Caballero. Evidentemente que sí, de todos modos nosotros habíamos trabajado en consecuencia y si el tribunal se ajustara a derecho y a la plataforma fáctica y a la plataforma aprobatoria, era esperable para esta parte el resultado dado que en cuanto hace a nuestro cliente nosotros habíamos argumentado en el alegato dos cuestiones centrales, la ausencia de elementos probatorios que incriminen, sobre todo en el plenario, en el juicio oral, que se exige un grado de conocimiento que es la certeza para dictaminar una condena en este caso. Y subsidiariamente habíamos solicitado la absolución por el beneficio de la duda. Es decir, a criterio nuestro, no se pudo probar con el agregado de certeza que Iván Caballero le había dado muerte a Franco Tevez o había sido partícipe en ese resultado que se llegó a juzgamiento. Y finalmente su defendido fue absuelto. Absuelto, lisa y llanamente queda absolutamente libre del proceso. Mientras tanto, otro de los acusados también fue absuelto. El señor Jorge Rojas también que estaba imputado, hermano de la principal acusada. Digo principal, en realidad tenían el mismo grado de participación de acusación que coautores del resultado. El tribunal lo encontró culpable, hizo lugar al requerimiento fiscal en cuanto a Fanny Rojas con 10 años y también fue beneficiado con la absolución el señor Jorge Rojas, hermano de la señora Fanny. De todos modos nosotros, Mariano, no tenemos el día 6 de junio vamos a tener los fundamentos de los votos, lo que hemos conocido es la parte dispositiva de la resolución, con lo cual los fundamentos de por qué el tribunal arribado a la resolución que arribó, vamos a saber a partir del 6. Gracias por ver el video.